...situaciones de mayor necesidad y urgencia, quieren matar a los pobres perritos. Son cuatro, dices. Sí. No, o sea, perros callejeros son muchos. Pero los que están enfermos, digo. Los que están enfermos y están bajo observación y tratamiento, son cuatro. ¿Y esos perros ahí duermen o cómo? No, 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 no. Aquí no se hace si afortunado o desafortunadamente vienen a comer. Los atiendo, pero se van, yo mismo los borro. Sí. Pero ya ves que hay terceras o cuartas personas que les molestan. Ajá. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Un día llegó un señor y me dijo, porque estaba uno dormido aquí en el pasillo. Oye, dice, ese perro es antihigiénico. Pero yo le dije de buena manera, es más antihigiénico que tu señora se recostando con el vecino y tú sepas y no hagas nada por remediarlo. Pero ya se fue y ya no me hagas. Oye, no, no, pues es que los perros, pues yo, no los encontramos incluso en los cajeros automáticos, y nos mandamos brincando, no, pues no pasa nada. Exactamente. Entonces yo no sé por qué esta actitud de esta señorita de Carla, de hacer esa raposada. Pero tuvo que haber recibido una denuncia, ¿no? No, ahorita va a venir para ver qué hacemos. Pues yo no sé si todavía, había una organización, ya no sé si exista todavía Ángeles Conjola. No sé la verdad. Ya hay muchas personas que me apoyan en este sentido, y lo cual le agradezco, ¿verdad? Pero pues ante la vulnerancia pues no puedes hacer nada, nomás tienes que hacerlo público. No, sí, claro, vamos a dejar abierto esto, porque además ya está marcado por la ley. Ahora, exactamente, entonces, ¿por qué matarlo si es un delito? Ahora, el que hace la denuncia directamente, vengo de los delitos en el mercado. Tiene un dosis, o sea, le afecta a la boca. ¿Qué? Es un PH, es un genio, ah, y le preocupa un perrito que hay ligero. Ah, caray, pues ya está, está hecho público, Pacho, y pues vamos a ver qué pasa ya que lleguen, ¿no? Te lo voy a agradecer, y te estoy muy bien, y te estoy muy bien, y te estoy muy bien, y te estoy muy bien. Estoy grabando, ok, a ver qué pasa. Sí, gracias. No, no, gracias a ti, gracias a ti, bueno. Lo que dice Pacho, él vende pollos ahí, pues los perros ahí están, ¿no? Es el mejor lugar que pueden encontrar, donde buscar comida, pues el mercado siempre ha sido así, pero dice que les da de comer, ahí están echados, pero le informan que, pues posiblemente sacrifiquen, no sé si a todos o solo a los que están enfermos, ahí, como la ley tiene relativamente poco, no sé de qué manera se puede aplicar, pero imagina que la ley los protege a los perros, y hay varias organizaciones, pero había una, Ángel Focola, gente preocupada en esto, vamos a ver si alguien nos dice que se puede hacer, pues para salvar la situación, ¿no? No sé propiamente cuál sea la posición del SACAM, del ayuntamiento, pero ahí está la queja o del conocimiento público que lo hacen. Esto en el mercado municipal de Santiago de Súmica. Usted tendrá la mejor opinión al respecto.